Esta es una simpática y divertida serie de jóvenes artistas en la que combinan su frescura. Alegrías, ocurrencias, romances, dramas... Y bailas, 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 baila conmigo hasta que no puedas más. Esta es la Academia Dance, una de las mejores escuelas de artistas del país de donde han salido cada uno de los protagonistas de Bailas. Aquí viviremos miles de aventuras. Este es el canal Taurus, donde se graba el concurso de televisión Bailas, uno de los programas con mayor éxito y donde nuestros protagonistas harán de las suyas. Hola, muy buenas noches a todos ustedes y bienvenidos a tu programa favorito, Bailas. Y un fuerte aplauso a los integrantes del programa, que han estado, como siempre, radiantes. Y esta noche, como todas, tenemos muchísimas... Sorpresas. Baile, música y sobre todo... Sobre todo, muchas sorpresas que no se las pueden perder. ¡Te calles! ¡Corta! ¿Pero qué hace? ¿Qué estás haciendo? Ella es Victoria, la hija del dueño del canal Taurus. Caprichosa y bella, siempre consigue todo lo que quiere. Él es Alex, el solista de la banda y novio de Victoria. Te exijo que la despidas inmediatamente. ¡No la quiero cerca de mí! ¡Me quita la cámara! ¡Ya sé a ver qué más me quiera quitar! Pero ya, ¿no ves que eso es imposible? Estamos a mitad del programa. En el programa tienen que haber dos conductoras. ¡Con una no funciona! ¡Me da igual! He dicho que la quiero fuera. ¡Y no hay más que hablar! ¡Fuera! Ella es Rocío, la productora del programa. Y él, Cristóbal, el director. ¡Mira, descanso! ¡Descansen! La quiero fuera. La quiero fuera, papá. De verdad que no es por mí. No vale. Créeme, ¿sí? Confía en mí. Está bien. Confío en ti. Tú le eliges. Pero tú respondes por ella. Gracias, gracias, gracias. Gracias, papá. Gracias. Él es Luis, dueño del canal Taurus y padre de Victoria. Tú siempre tan silencioso. ¿Eso es lo de mañana? Sí, vamos a ensayar. Empezamos en el compás 7 que ayer desafinaste. ¡Pongámonos las pilas! Vale. Te esperaré, plato. Dile que harás algo. ¿Con quién hablas? Con nadie, no, no. Estoy pasando texto. Venga, sigamos. Alex, pero que harás algo. ¿Vamos? ¿Quieres formar parte del equipo de artistas del programa más famoso y exitoso del momento? Pues abran bien los ojos y no dejen escapar la oportunidad de presentarse a las audiciones de Bailas. Ahora podrás convertirte en uno de tus ídolos. Ahora la estrella eres tú. Ella es Blanca, una chica de clase baja que dará mucho de qué hablar en nuestra historia. Tenemos que adivinarte. Vamos a elegir un vestido y dejarte espectacular. Espectacular. ¡Premios! ¡Premios! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Esta es maravillosa, preciosa! ¡Soleta, miren mi cabeza! ¡Algo! ¡Algo elegante! ¡Sí, es maravillosa, preciosa, 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 preciosa! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí, ay! ¡Aquí, ay! ¡Ay, ay! ¡Espérate! ¡Espérate, espérate! ¡Hola! ¿Viniste al casting? Sí, claro. Lo siento, pero ya terminó. Y además ninguna ha sido seleccionada. Y tu aspecto no es precisamente lo que estamos buscando. Ya, pero es que no pude llegar antes y tuve un problema allá afuera, por eso voy así. Ya te dije que lo siento. No hay plazos. Por favor, es mi sueño. Es perfecta. Pero, ¿hija, ella? O ella o ninguna. Que la vistan y la arreglen lo que puedan. Grabamos con ella. ¿Con ella? Sígueme. Todos en el canal se esmeraron e hicieron su trabajo lo mejor que pudieron. Ya lo saben. Mañana, acá, en el mismo sitio y a la misma hora. No me fallen. ¿Bailas? ¡Corten! Genial, lo hiciste. ¿De verdad? ¿Qué manera de comunicarte? Y entonces es cuando empieza un triángulo amoroso. Pero Victoria no se rendirá jamás. Vamos, vamos. La quiero fuera. Tú la escogiste. Y ya no hay vuelta atrás. Yo creo que ya vieron bastante. ¿Verdad, chicas? Sí. Mucho. Demasiado. Pero aún hay mucho más. Estén muy atentos porque pronto por esta pantalla podrán ver... Dramas. Y comedia. Concursos, música y baile. Intrigas y secretos revelados. Y mucho... Mucho romance. Todo esto lo verán en nuestra historia. ¡No se la pueden perder! Ah, se me había olvidado presentarme. Yo soy Rolly. Un personaje... Un tanto específico. ¿Bailas? Ven, no hay tiempo que perder. En busca de otro teal. Ayer te vi mover el cuerpo y la cabeza hasta los pies. Algo muy especial. Te espera en mi ciudad. Si un hombre arroja a Rolly me preguntas si bailas. 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 Baila conmigo hasta que no puedas más. No sé qué pasa si te mueves junto a mí. En este ritmo acelerado, contagiado por el subir. Empieza a marear. No sé qué pasa si te mueves junto a ti. No sé qué pasa si te mueves junto a ti. Yo te lo sarto en todos los pies cuando te lo... Baila. 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 Baila conmigo hasta que no puedas más. Baila. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video